¡Suscríbete al canal! 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 El cine publicitario fue la principal escuela de cine, creo, para la mayoría de mi generación, de los directores de mi generación. Cuando no había escuelas de cine como ahora. Claro. Puenzo, Solana, Sorín, todos venimos de la publicidad. La publicidad era una muy buena escuela técnica, muy rigurosa. Lo estético, en parte, sí. También te diría que hay una educación pictórica, una mirada pictórica. Yo me nutro mucho, veo mucha pintura, siempre vi mucha pintura. Me parece que hay algo que a mí me importa o me subleva cuando no está, me irrita mucho, que es el buen gusto o el mal gusto. Suena medio cursi por ahí hablar de buen gusto o mal gusto. Pero algo de eso hay. A mí me subleva cuando veo cosas de mal gusto. Que no es exactamente una valoración estética. Sí, sí, que no es lo que se considera. No, no, es otra cosa. No, no. Mal gusto es aquello que no resuena armónicamente. Armónica, eso te iba a decir. La armonía, sí. La armonía es la belleza. No es una chica rubia de piernas largas. No, no. No, no es otra cosa. No, para mí es muy... Tenés que ver paisajes devorados porque es un poco mi credo cinematográfico puesto en labios de Virri, pero del personaje de Virri. Sí, pero yo creo que la cámara crea un espacio que para mí es casi sagrado. Sí. Y vos tenés muy buen gusto porque todo lo que hacés tiene además algo que yo admiro en la creatividad, que es el riesgo. Sí. O no se puede ser creativo si no te arriesgás a que salga bien o mal. Sí. Si vos decís, voy a filmar lo seguro, como hay directores que filman para que sea un éxito o para que sea como ya se hizo otra película parecida. Sí, sí, sí. Entonces decís... La mayoría del cine hoy me parece que no tiene riesgo. Se hace sin riesgo. En el mundo, ¿no? Sí, sí. Hay muy poco cine de riesgo, sí. Y entonces eso no se agradece. Por lo menos no lo agradezco yo que estoy buscando que me sorprenda, que me caliente, que me deslumbre, que me dé algo nuevo. Sí, sí. Si yo voy a ver una película que ya la vi, pero que son otros actores haciendo algo que ya vi... Sí, sí. También va a ser lo mismo como un espectador. Sí, claro. Vamos a la segunda escena. Si tú llegaste, eres tu imagen a obtener y eres mejor que todas tus imágenes. Si tú eres de la cabeza, eres hermosa. Si tú eres hermosa. que yo te busco y no encuentro y también si la noche se pierde y yo te tengo y no tengo de los más gratificantes de los que atesoro como una joyita todos en la filmación me acuerdo el clima que había en ese momento y te decía esa mujer era una extra ¿que ligó ese momento? claro, pero sabía quién era Benedetti, era una admiradora ¿en Uruguay? ¿estabas filmando en Uruguay? no, acá y no lo podía creer que le tocara hacer una escena con Benedetti recitándolo también debe haber sido una de las cosas más importantes de su vida ¿qué le habrá pasado después? ¿qué habrá sido de ella hoy? gracias a aquel momento trabaja en un cabaret en Montevideo pero hace un número en alemán ¿y por qué recita en alemán? porque Mario cometió el error de contarme un día que él había ido a un colegio alemán en Montevideo hablaba alemán perfectamente y daba a veces recitales de poesía en Alemania en alemán y ahí se me cruzó la idea le digo Mario ¿no te animarías a recitar un poema tuyo en alemán? me dijo sí inventé creer el personaje ese de un marino estaba fascinado con él con actuar y hacerlo pero bueno entonces él está haciendo una cosa que también haces vos que es esto de y que tiene que ver con esto que hablábamos antes de la herramienta que es que ya no en la imagen sino en el arte estamos todos en la misma sopa y entonces un poeta puede hacer de marinero y un director puede poner un extra con un poeta haciendo de marinero que a su vez habla en alemán para crear un momento que como vos decís es de lo más alto que has hecho en tu carrera y sin embargo tenés el respeto la inteligencia de decir la cámara está ahí para que eso ocurra no hay nada que hacer pongo la cámara quieta es un plano fijo medio ¿no? es decir no te hiciste el vivo dijiste bueno vamos a hacerlo de mil lados la cámara va a dar de vuelta va a subir es Benedetti no era lo necesario sí sí pero pero estamos jugando creo que eso es lo más importante de nuestro trabajo que nos permite jugar ¿no? y Mario entendió eso estaba jugando al actor él también claro que era un marino y fue lindo fue impresionante fue uno de los momentos sublimes que recuerdo de mi carrera qué bárbaro ¿no? y tenerlo ahí a Mario que pase eso que vos decías estamos jugando porque ese juego es de las cosas más profundas que buscamos los adultos que lo hemos no perdido porque por suerte muchos lo mantenemos yo no sabés lo que vivo jugando vivo jugando y los actores en general ¿no? sí pero yo en la vida sí los actores por definición claro jugamos hacer otro jugamos personal pero por definición yo intento que en la vida cotidiana voy en el auto voy haciendo cosas y digo si la vida uno no puede recuperar esa alegría esa libertad que nos da jugar porque si estamos haciendo esto para que salga bien porque hay que ganar el Oscar porque hay que satisfacer porque hay que vender tantas entradas porque tengo que no sé qué tengo que recuperar la inversión entonces dejamos de jugar vamos a una escena más tengo una soledad tan concurrida tan llena de nostalgias y de rostros de voz de adioses hace tiempo y besos bienvenidos de primeras de cambio y de último vagón tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión por colores tamaños y promesas por época por tacto y por sabor sin un temblor de más me abrazo a tus ausencias que asisten y me asisten con mi rostro de voz estoy lleno de sombras de noches y deseos de risas y alguna maldición mis huéspedes concurren concurren como sueños con sus rencores nuevos su falta de candor yo les pongo una escoba tras la puerta porque quiero estar solo con mi rostro de voz pero el rostro de voz mira a otra parte con sus ojos de amor que ya no aman como víveres que buscan a su hambre miran y miran y apagan mi jornada las paredes se van queda la noche las nostalgias se van no queda nada ya mi rostro de voz cierra los ojos y es una soledad tan desolada no me acuerdo de vos tengo muy mala memoria ¿quién eras? ¿el marinero del Toronto Star? ¿el de la Vanamaru? ¿el astronauta enamorado de Benedetti? no me acuerdo es importante hacerlo quiero que me relates tu último optimismo yo te ofrezco mi última confianza la esperanza tan dulce tan pulida tan triste la promesa tan leve no me sirve aunque sea un trueque mínimo debemos cotejarnos no me sirve tan vanza la esperanza la rabia tan sumisa tan débil tan humilde el furor tan prudente no me sirve no me sirve tan sabia tanta rabia estás sola estoy solo por algo somos prójimos la soledad también puede ser una llama no me quieras por favor no me quieras no me quieras no me quieras se finir como me has emocionado como me has emocionado te lo juro por Dios esto no es un programa de televisión esto es un encuentro entre vos y yo como me has emocionado porque hay como una uno se entrega o no se entrega a la poesía uno se abre o no se abre la poesía y conjugar un texto poético como este con la imagen y que se produzca ese momento parafraseando una vez más a la Nouvelle Vague me deja sin aliento se me quedé diciendo ¿qué pasa cuando podés armar esto así? crea lo que pasa que con la película con el lado oscuro pasa eso a partir de un texto poético literario se aúna con otra serie de elementos y crean un hecho poético nuevo distinto eso pasa sobre todo en esta escena que era una de las escenas que más le gustaba a Mario porque me decía como me impresiona como conocés mi obra para haber mezclado elegido dos poemas que son de dos libros distintos y además son las dos orillas son las dos orillas y son los uruguay y argentino unidos unidos de esta forma lo curioso de esta película es que primero que haya yo aún hoy cuando leo miro el guion digo es infilmable es un guion infilmable o si lo filmaba ser un bodrio y nadie hubiera dicho que iba a ser un éxito comercial yo me acuerdo primero pero era la segunda parte a raíz de esto hubo dos segunda parte pero esta película se estrenó en el cine de América no sé si te acordás en Callao y Santa Fe que no daba cine argentino esta fue la primera película argentina que dieron y yo me acuerdo que viste que uno va iba a los cines a hablar con el acomodador el primer día a ver qué pasó qué pasó y un acomodador me dijo trece semanas el viernes yo fui un viernes se ve este en el jueves y digo tres semanas que va a estar a encartar tres semanas le digo mira si estamos cinco o seis semanas te traigo una botella de wiki tuvo trece semanas en el América trece semanas me acuerdo que la cola daba la vuelta por Santa Fe Rodríguez Peña y el promedio de edad de los espectadores eran veinticinco años pegó en un público muy joven que no veía un poco había pasado con hombres ya con hombres en el sudeste fue un público que no veía cine argentino lo curioso es que yo me acuerdo Héctor Janover que tenía una librería después me contó que la cantidad de tipos que salían del cine iban a comprar libros de poesía no solo de Benedetti de Hellman a partir de la película o diciendo che la poesía es algo que se puede hacer fue fantástico fue un fenómeno sigue siendo es mi película más conocida en América Latina yo creo que el hombre me entra al sudeste tal vez esta la más masiva esta es la más masiva esta es la más disfrutada porque la otra es más dramática esta es un bolero esta película es un caramelito que la siguen usando para levantarse señoritas para enamorar bueno hay quien dice que todo se hace para eso yo no sé por qué vos aracides por lo mismo por lo mismo por qué hacemos todos lo que hacemos para jugar para jugar para ser felices para ser felices ¿no? eso es más complicado pero bueno bueno yo creo que que me voy a quedar con ganas de hablar muchísimo con vos pero pero está bueno porque esto tiene que ver con lo que empecé diciéndote al principio que es que a veces no tenemos el espacio para poder encontrarnos para hablar de cosas que nos importan que nos gustan que nos conectan porque en lo que duró este breve encuentro que tuvimos de orilla a orilla ¿ya terminó? ¿mirá vos? ni terminó ni no terminó quiero decir ah cierto no empezó ni empezó ni terminó va a continuar el día que sigamos charlando fuera de esto en un bolillo con nuestras mujeres donde quiera pero bueno ojalá siempre fuera así yo te cuento que sufro mucho delante de las cámaras no parece porque no acá no porque acá si me di cuenta le pregunté varias veces si estábamos grabando si había empezado el programa es bárbaro el programa